Es decir, lo que yo creo que en estos momentos está en boca de todos, la Real Federación Española de Fútbol está haciendo las cosas mal, muy mal. Y por lo tanto, el presidente del Consejo Superior de Deportes se va a implicar personalmente en la búsqueda de una solución. La Federación Española de Fútbol no tiene derecho a privar a España de la selección femenina. Más después de haber ganado un campeonato mundial. Por lo tanto, llamamos a la Federación a corregir todas las deficiencias de esta convocatoria anómala. A cambiar las estructuras federativas para que efectivamente la Federación sea un espacio de seguridad, de competitividad y de profesionalidad a la que las jugadoras tienen derecho y al que el conjunto de los españoles tenemos derecho.